Muy bien. Hoy nos toca trabajar con archivos. Ese es nuestro tema del día de hoy. Bueno, ¿en qué consiste esto? Tenemos diferentes pasos para abrir, para eliminar y para cambiar el archivo, ¿ok? Entonces, para ello se los voy a dar en una pequeña presentación. Entonces, aquí yo tengo, les voy a mostrar esta pequeña imagen en la cual ustedes van a tener que copiar. Nuestro título es trabajar con archivos. Ese es nuestro título del día de hoy. Necesito que lo copien. Necesito que copien el trabajar con archivos, ¿ok? Ese es nuestro título. Luego viene como subtítulos, pasos para abrir un archivo. Ustedes lo tienen en su pantalla, ¿ok? Entonces, luego de ello, yo les voy a hablar sobre, un poquito sobre ello. Muy bien. Entonces, para ello tenemos los pasos para abrir un archivo desde el explorador de archivos o de Windows. Inicia el explorador de archivos o de Windows. Luego, busca el archivo que deseas abrir y al encontrarlo, haz doble clic sobre él para que inicie automáticamente el programa asociado. Ok. Anteriormente creo que ya habíamos visto cuál es el explorador de Windows, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, al momento de entrar ahí, nosotros vamos a ver todas las carpetas, todos los documentos que nosotros tenemos, ya sea en nuestro disco duro o bien sea en nuestra USB, nuestro teléfono, nuestra microSD. Entonces, está súper fácil. Ingresamos al explorador, luego abrimos nuestro archivo y vamos a ver automáticamente el archivo que ya tenemos. Ok. Otra forma de abrir un archivo con el explorador es buscarlo en el buscador, ¿ok? Y pulsando el botón derecho del mouse sobre él para que aparezca el menú contextual, seguidamente de la opción abrir, ¿ok? Darle clic a nuestro documento al momento de buscarlo en el cuadro de búsqueda, ¿ok? Luego, ¿cómo eliminar un archivo? Estos pasos los tenemos acá y dice, también anota, eliminar un archivo que es el subtítulo, el título, perdón, y el subtítulo de él es pasos para eliminar un archivo. Uno, inicia el explorador de archivo, busca el documento que deseas eliminar, luego pulsa el botón derecho del mouse sobre el que aparece un menú contextual y elimina, y elige la opción eliminar. Ok. Dice que cuando se elimina una carpeta o un archivo, por defecto Windows lo mueve al elemento de papelera de reciclaje. ¿Por qué? No es más que la papelera de reciclaje, no es más que un espacio en el disco duro de nuestra computadora, para que en caso de haberlo eliminado accidentalmente, o que nosotros lo queramos recuperar, entonces nos metemos al icono de papelera de reciclaje y lo podemos recuperar o restaurar como bien nos da la opción en los archivos. Nos da tres opciones, eliminar, restaurar, y la otra no me recuerdo muy bien ahora, pero nos da solo tres opciones. Luego al cambiarle el nombre a un archivo, que ese está súper fácil, ustedes ya lo saben, nosotros si queremos cambiar el nombre a un archivo, solo damos clic derecho y nos va a aparecer el menú contextual, que sería como un menú secundario, que nos da diferentes opciones. Ahí nos da eliminar, cambiar nombre, y moverlo, copiarlo a otra carpeta o a otro documento. Entonces, esto nos va dirigido al explorador de Windows, todo va relacionado, no es como decir, bueno, trabajar con carpetas o con archivos es distinto a trabajar con el explorador. No, es totalmente lo mismo porque todo viene junto. Vean, la siguiente tarea o actividad que les tocaría hacer es, yo les voy a dejar en el modo el link del video, de este video, y abajito de ello les voy a compartir un documento, en el cual van a ver dos hojitas, que serían estas, vean, esta y esta. Dos hojitas, ¿ok? Están súper fáciles. Ustedes lo que van a hacer es imprimirlas. En la primera, en el primer inciso, les está pidiendo que coloquen ustedes el nombre de unos, de unos íconos. Entonces, yo les voy a dejar también una fotografía de los nombres de cada ícono, para que ustedes se recuerden cómo se llama cada ícono. De igual manera, en la parte de arribita, nos dice, nos menciona en negrita, están los nombres de cada ícono, ¿ok? Entonces, para que ustedes los anoten acá. Ustedes ya saben cómo se llama cada ícono, porque esto también está en el explorador de Windows o de archivos, ¿ok? Y hacen estas dos hojitas, le toman una fotografía y me la mandan. Ustedes la van a imprimir. Si tienen su cuaderno, imprimen la hojita y lo pegan en su cuaderno. Si no, solo tienen un folder, me imagino que tienen un folder en el cual guardan sus hojitas de trabajo. Entonces, si tienen un folder, la pueden guardar ahí. Si no, pues solo las engrapan y me mandan una foto, ¿ok? Y con eso, si no tienen impresora, no tienen tinta, no tienen que ir a un internet porque les queda súper lejos, o no tienen tiempo, o algo similar, pueden copiar lo que yo les voy a dejar. O sea, las dos hojitas las tienen que copiar en su cuaderno. Yo les estoy dando la opción más fácil, que sería imprimirla, porque es bastante. Y creo que el cuaderno es muy pequeño para estar copiando mucho. Entonces, con ello, por eso les dije que pueden imprimirlo, pero si les dificulta imprimirlo, pueden copiarlo. Por eso mismo, les doy tiempo para el día sábado. El día sábado es el último día que me lo pueden mandar. O sea, el último horario del día sábado que yo voy a estar recibiendo tareas es a las dos de la tarde. Después de las dos de la tarde ya es tarea tarde o tarea con bajo punteo, ¿sí? O atrasar. Les doy chance para que puedan ir a un internet o conseguir alguna impresora, ¿ok? O si no, lo copian. Ok, esto se los voy a dejar en el nudo y estas dos hojitas ustedes las tienen que imprimir o copiar en su cuaderno o en una hoja, si no tienen cuaderno. Y pegarla o guardarla en su folder o pegarla en su cuaderno, ¿ok? Y las tienen que responder. Están súper fáciles. Este primer inciso era el que yo les mencionaba, que están estos íconos. Están estos íconos que se muestran acá. Aquí les pide el nombre de cada ícono. Estos íconos nos lo muestra en el explorador de archivos. De igual manera, aquí en negrita nos aparecen los nombres de cada archivo. Pero por si no se recuerdan o no tienen computadora y no saben cuáles son, yo les voy a dejar una imagen extra que no la van a tener que copiar ni imprimir, que nos va a aparecer del explorador de archivos. O sea, les voy a mostrar. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Ahorita estoy viendo la mima del pavo. Yo estoy viendo las hojas de trabajo, Miss. Por eso. Ok. Voy a poner la cuenta de hacerle. Sí, ahorita se los voy a compartir. Solo necesito mostrarles mi explorador para que ustedes vean. Ok. Yo les voy a compartir, escúchenme, les voy a compartir la imagen de esto que está acá. Vean, este es mi explorador o mi ventana del explorador. Y yo les voy a compartir la imagen de estos. Vean, de estos íconos, todos estos que nos aparecen acá son los nombres. De cada uno y el ícono de cada programa. Ok. Entonces, esto en el primer inciso nos está pidiendo. Entonces, de esto yo les voy a dejar una fotografía. Ok. De esto. Para que lo puedan realizar. Más fácil. Ok. Y solamente eso harían y no me tienen que mandar fotos de lo que copiaron. Solo me tienen que mandar fotografía de sus hojitas realizadas.